Si no hay ningún cambio de última hora, pues aparte de inaugurarles nosotros la exposición, la inaugurará también con nosotros, vendrá a inaugurarla a Su Majestad el Rey. Está confirmado por la Casa Real y bueno, yo creo que es un evento tan importante, esa exposición va a ser tan importante para estos meses en la ciudad, que bueno, pues ha tenido la deferencia, que nosotros agradecemos de inaugurar la exposición en nuestro Rey Felipe VI. Para que puedan acompañarlo en su séquito, pues evidentemente, generalmente no viene a pie un rey, sino más bien montado a caballo y vendrá con su séquito, con su corte, con los sabios que le acompañaban, sabios de las tres religiones y bueno, pues todo un poco intentando recrear o digamos, llevar a la ciudad lo que es un aire de aquella época.